como siempre a la banca si yo creo ir a la banca vamos a la pantalla ok permítanme aquí está listo entonces hoy vamos a a ver uno o dos temas a ver si alcanzamos los dos si no solo alcanzamos a ver uno y ya la próxima semana cerramos ahora si ya la cerramos ahora si la la clase entonces vamos a empezar con el decreto drawback alguien se acuerda que es el el drawback que ya ya lo han visto a lo largo de la carrera bueno acuérdense que el drawback es el programa de evolución de impuestos este de importación a los exportadores a ver alguien que me ayude a leer la definición por favor yo profe adelante dice definición que es según la sea es un esquema que permite sea perdón es un esquema que permite a sus beneficiarios recuperar el impuesto general de importación IGI pagando pagado por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de fabricación nacional con propósito de exportación muchas gracias entonces eso es el el objetivo es que los beneficiarios puedan recuperar el impuesto el el IGI es como lo que lo que hemos estado viniendo viendo pero ahora por el el impuesto de importación esto va directamente a los bienes o a los insumos para que la fabricación nacional se fortalezca para que se vaya fortaleciendo y esta es una práctica que la OMC avala que avala para para que la la economía siga avanzando ahora sí quienes quienes van a ser los beneficiarios los beneficiarios van a ser todas las personas morales entonces todas las empresas constituidas este que estén en el país y que cumplan con todos los requisitos para la devolución de los impuestos para esta devolución de los impuestos este pues lógicamente va a beneficiar y así son tanto los insumos materias primas partes componentes todos los empaques los envases los combustibles los lubricantes y otro tipo de materiales que que se incorporen del extranjero son son ejemplos válidos para este tipo de evolución de de aranceles que si se acuerdan en el tema anterior era se dividían en tres entonces estos entrarían dentro del primer este número o el número uno de los básicos o todas las materias primas que ayudan para que el proceso para el el momento productivo sea más rápido sea más sencillo y nos ayude a esta parte pero la diferencia del anterior a este es que este se aplica a al mercado nacional y a la importación vamos a así ¿dudas hasta aquí? lo que les traigo es un ya es un muy resumido para no llenarlos de de información aquí ya está resumido todo a ver alguien que me ayude a leer las características por favor eh características el monto de la devolución se termina tomando como base la cantidad pagada por concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la fecha en que se efectuó dicho pago el resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la devolución muchas gracias fíjense está como que medio rebuscado ¿no? pero es la base grabable de donde se va a sacar el monto es la cantidad pagada del IGI al momento que que se que se pagó o que se compró es decir hoy a que ¿cuánto está el dólar el día de hoy? díganme uno como 22 ok 22 hoy estamos 7 22 y fracción vamos a dejarlo en 22 7 de agosto del 2020 del 2020 déjenme pongo déjenme quito aquí para poner el pizarrón ok aquí está entonces vamos a poner 7 de agosto 7 de agosto del 2020 a 22 pesos en moneda nacional entre el tipo de cambio con cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos vigente el resultado se multiplica por el tipo de cambio vigente es decir déjenme les pongo aquí un ejemplo que traía ¿dónde quedó? aquí está fíjense aquí les traigo un ejemplo fíjense si si su manufactura supongamos que que somos fabricantes de de ropa importamos mil metros de tela con los cuales fabricamos dos mil faldas entonces aquí utilizamos medio metro por falda y nosotros para exportar recibimos un pedo de 500 unidades solamente o sea la mitad del bueno un cuarto de lo que fabricamos en total para el pedimento para la exportación se puede nosotros podemos solicitar a la Secretaría de Economía la devolución del arancel pero al equivalente de los 250 metros de la tela ¿por qué los 250 metros? ¿quién me dice? porque es la cantidad que se está moviendo pero acuérdese bien estamos moviendo 500 unidades y aquí nada más nos van a hacer este nos dicen que nada más podemos el de la mitad ¿por qué? ahí les va porque acuérdense que aquí nos dice que estamos utilizando medio metro por cada falda entonces nosotros tenemos que hacerlo completo entonces por eso 500 unidades representan 250 metros de tela importada y díganme díganme un precio un precio que quieran vender por por falda a ver mujeres platíquenme ¿cuánto cuesta una falda? a ver déjenme abro 400 400 ok 400 400 pesos 400 pesos este luego nos dice fíjense se determina tomando como base la cantidad pagada por el concepto de impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio del peso con respecto al dólar ok supongamos que el IGI va a ser el un 12% del IGI aquí lo estoy inventando para irnos rápido díganme ¿cuánto es el 12% de 400? ¿cuánto es? ¿cuánto es? a ver saquen la calculadora 12% 12% de 400 48 entonces gracias 48 entonces este 48 estos 48 pesos es lo que nos va es lo que nos cuesta el IGI de la tela en este caso suponiendo que es un 12% de impuesto general de importación 48 48 ahora supongamos que lo compramos hoy esos 48 pesos ¿cuánto es en dólares? como 2 dólares con 10 centavos o sea son como 2 con 10 centavos ¿qué dicen los demás? ok 2.18 sí para ponerlo más exacto entonces eso es al día de hoy y eso sea como lo pedimos este al 7 de agosto pero fíjense lo que dice el resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio vigente a la fecha que se autoriza la devolución entonces supongamos que nosotros la pedimos hoy pero ¿qué les gusta que cuánto tarden en autorizarnos la devolución de las telas? ¿cuánto les gusta que tarden? vamos a ponerle que una semana ¿cuánto quieren que esté en una semana el precio del dólar? ¿cuánto 22.40 ok entonces vamos a ponerlo a 22.40 entonces si aquí nos están diciendo que el precio que la devolución del impuesto va a estar al precio de cuando se autoriza ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿cuánto nos van a regresar? suponiendo que está a 22.40 al día en que nos lo van a autorizar ¿qué se va a hacer? acuérdense que acá arriba acuérdense aquí arriba tenemos como lo que es la clave el 12% del IGI que son 48 pesos mexicanos pero nos lo van a regresar en dólares haciendo la conversión en dólares ¿cuánto nos van a regresar? a ver acuérdense si es el 12% del IGI son 48 pesos y en ese momento estaba a 2.18 y ahora está a 22.40 entonces vamos a hacer los 48 pesos vamos a convertirlos convertirlos convertir a dólares lo cual es 48 por ¿a cuánto está el dólar? entonces al día en que nos lo van a devolver a 22.40 ¿cuánto es 48 por 22.40? 48 ¿por cuánto profe? por 22.40 1075.2 1075.2 no, perdón no, ahí yo me equivoqué aquí no es por el precio del del dólar ahí yo me equivoqué ahí les va otra vez ¿cómo nos van a regresar más profe? no, ahí les va yo hice mal la conversión si tienen razones 2.18 ahora sí por los 22.40 gracias por hacerme esa anotación ahora sí otra vez háganme esta conversión 48.8 48.8 48.8 ok ahora sí está ahora siendo realista 48.8 eso es lo que nos van a a regresar este una vez haciendo el el dropback adecuado con con la forma en que se debe hacer que de dónde lo sacamos son los en dólares que aquí sacamos cuánto eran dólares según lo del Iji cuánto eran los 48 pesos en dólares a hoy 7 de agosto del 2020 recordando que se hace la devolución a como esté el precio del dólar en el momento en que se nos autoriza la devolución que fue una semana después considerando que el 14 de agosto del 2020 el precio va a estar supongamos en 22.40 pues nos regresan 48.8 pesos hasta aquí entendimos lo que en dónde vamos o cómo vamos dudas hasta aquí la próxima semana vamos a ver ya más más ejercicios a detalle para no confundirnos tanto ok entonces le voy a seguir déjenme comparto otra vez la pantalla que tenemos acá ok entonces ya ya quedando un poco más claro cómo es la base ahora sí ya quedando un poco más claro cómo cómo es esta base quién quién lo entrega lo entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene sus también tiene como sus tres apartados o los tres a los que se les se les entrega lo primero son aquellos lo pueden solicitar y se lo entre a la Secretaría aquellos tres perdón aquellos que no sean originarios de este que no produzcan empresas que no produzcan sus productos básicos es decir una empresa que tenga que importar productos para la para su producción esos son los primos a los que se le los que lo pueden pedir los segundos son todas aquellas empresas que se dediquen a la a la parte como administrativa que se encargue de hacer todos los documentos adecuados para esta clase de de funcionamiento y el tercero son todas las empresas maquiladoras que tengan productos que puedan entrar dentro del tratado de libre comercio de México y la Unión Europea entonces recapitulando primero son todos aquellos que no cuentan con con los productos primos para o primarios para su funcionamiento para la producción el segundo son los los que se encargan como la parte administrativa de la documentación y el tercero son todos los que entren los productos que entren dentro del tratado de libre comercio con la Unión Europea y el que lo otorga aquí sí es directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es por medio del SAT es la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí ahora vienen los pros y las contras que casi no los se parecen simplemente los puse en cinco factores y ya ahorita definimos si están a favor o en contra el primero es que no se va a requerir una suscripción es decir aquí aquí no es como que como Netflix que a fuerzas tenemos que pagar una suscripción para ver las series aquí simplemente hacemos una solicitud y recibimos un dictamen de pedimento si sí o si no entra o sea cualquiera que entra dentro de las características anteriores lo puede solicitar sin estar dentro de de alguna alguna suscripción luego tenemos la importación bajo régimen definitivo que queremos decir aquí es que se pagan todas las contribuciones y se aprovechan los productos o materiales importados entonces aquí no es como el anterior que mencionábamos que tenía que ser de forma temporal en el caso de del programa IMEX que todos entraran de temporal y no se salían aquí no porque como ya mencionamos como es importación entonces esto entra como régimen definitivo luego tenemos que tiene que ser obligatoriamente se debe de aplicar en manufactura nacional es decir no se puede revender el insumo o producto importado en territorio mexicano o sea no no podemos hacer negocio de de intermediario supongamos de de este programa y luego vendérselo a las maquilas o sea tiene que ser directamente a donde lo vamos a utilizar y si no pues el castigo sí sí puede ser muy muy costoso para las personas que lo intenten hacer de esta manera luego tenemos la vigencia la vigencia de la documentación es que al momento de solicitar o hacer la solicitud se debe revisar o verificar que la fecha del pedimento o la fecha original del pedimento de la importación de materia prima no sea mayor a un año y que el pedimento de exportación no tenga fecha de emisión mayor a los 90 días o sea que sea menos de un año el pedimento del producto y que no sea que no sea mayor a 90 días que si se fijan es como lo entra dentro de los tiempos o de los límites de una importación temporal por decirlo así entra dentro de los límites de una temporal pero va a entrar como una definitiva y luego aquí ya la última es que si no entra como un monto máximo es decir aquí no se exige un monto máximo ¿cuánto era el monto máximo para para la el decreto de IMEX? ¿cuánto tenía que vender cada maquila como mínimo? ¿cuántos dólares? a ver empezaba con cinco ¿cuánto era? ¿cuánto era? 500 mil dólares o su equivalente en pesos mexicanos a diferencia del IMEX aquí no hay un monto máximo o sea y las personas o o más que las personas las personas morales las empresas no están obligadas a comprobar tanto así los gastos como en el programa IMEX hasta aquí ¿cuál verían aquí ustedes como pros y como contras o son puros pros o son puras contras? a ver este por favor váyanmelo escribiendo en en el chat por favor a ver ¿qué opinan? pros o contras ok ok si hubo que pros los demás ¿qué dicen? acuérdense que necesito que participen los demás ¿alguien que diga si son contras alguno de estos? a ver déjenme ver que no ha participado Luz Salazar pros Fernanda pros si no voy a empezar a preguntar a Luz Salazar ok agiliza agiliza todo pros pros Stephanie sí pues sí en cierta parte sí agiliza agiliza el hecho de la pues más que todo el dinero del dinero y de la producción pros Stephanie Valencia ok entonces nadie lo ve como como aspectos negativos entonces vamos a continuar ya con el siguiente siguiente punto esta actividad se las voy a poner después pero básicamente va a ser cómo tramitarlo y cómo adquirirlas y vamos a empezar con el siguiente tema que vienen siendo el decreto ProSec de todas de todas formas esta presentación ya está en Moodle o sea ustedes ya la pueden descargar y la pueden ir viendo desde ahorita y la próxima semana como les digo vamos a hacer algunos algunos problemas de estos tipos y lo que la actividad que les puse ahí entonces ¿qué es el decreto ProSec es el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial que creo que iniciando el Cuatri les dejé una tarea de ProSec de cuáles eran los sectores principales o los principales sectores económicos de México y todos ustedes concluyeron que uno de los más fuertes era la automotriz que se que se vino a sumar como parte de una de las pláticas que tuvimos al inicio del Cuatri una de las conferencias que nos hablaron del sector automotriz era de Volkswagen si no me equivoco a ver recuérdenme de qué empresa nos hablaron si era Volkswagen o era era Volkswagen profe también está la Kia y también Toyota ok fíjense que que han llegado muchas empresas automotrices a Chihuahua a Chihuahua perdón a México este ya no solo de de autos pues digamos de autos para la población en general sino también autos de lujo la BMW por ejemplo no tiene mucho en México entonces eso quiere decir que el sector automotriz en México es es muy fuerte y este decreto PROSEC apoya directamente a esos sectores a ver alguien que no haya leído por favor que me ayude a leer la definición según la C son los instrumentos dirigidos a personas morales productoras mediante los cuales se les permite importar con arancel preferencial impuesto general de importación diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos muchas gracias Jacqueline Lamborghini se iba a poner en Pachuca antes del COVID bueno pues si esto vino a afectar algunos aspectos negativos pero en efecto si como que que México ya está entrando esa parte de ser también productora o ensambladora de artículos de lujo artículos de lujo y de esto se trata este programa PROSEC que como ya nos dijo Jacqueline fíjense es para elaboración de productos específicos esa esa a donde voy son productos específicos sobre temas este que que vamos a ir tocando más adelante y aquí está aquí están este los las industrias en las cuales entra PROSEC eléctrica electrónica mueble calzado juegos minera bienes de capital fotografía química café alimentaria fertilizantes automotriz y autopartes todos estos entran dentro de lo que es PROSEC y van a recibir impuestos benéficos para pagar menos a esto se refiere y los beneficios del programa solamente aplican a los sectores que están aquí o sea si no están aquí no pueden aplicar a PROSEC esto para la producción de una mercancía no podrán importarse un bien contenido en un sector diferente es decir que no se puede importar de otro lado diferente al al sector y para ver si la empresa puede solicitar su registro a uno o más de estos programas existen tres criterios básicos o sea a lo mejor puede haber empresas que que puedan entrar dentro de de algunos por ejemplo digan una empresa que pudiera aplicar en dos o más de estos programas que madera que cuero que automotriz que textil chocolates dulces café alimentario y azúcar que empresas podrían entrar en más de dos profe si por ejemplo en la química pueden entrar todos los insumos agrícolas ya que la mayoría de los insumos agrícolas son de laboratorio alemán Bayer ahí podría hacer un ejemplo de esa empresa si podría hacer un ejemplo podría ser un ejemplo de industria química aplicada al sector agrícola ajá si aquí también entra mucho esa parte de 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 encontrarle los aspectos o las lagunas legales porque si se fijan química es muy general la química se puede aplicar en muchos ámbitos tanto en el sector agrícola como en el manufacturero como en el sector salud entonces pues básicamente no nos están privando de entrar en la química en muchos sectores pero pero también tenemos por ejemplo el ejemplo chocolates dulces y similares cafés alimentario y azúcar ya ven que hay empresas multinacionales que se dedican a un sinfín de productos entonces puede ser que haya una empresa que se dedique tanto a los chocolates dulces café y alimentario y de azúcar entonces a ellos les conviene más que de un mismo producto básico vaya todo hacia la misma empresa me explico aquí a esto lo de a lo de Prosec entonces vamos a cuáles son los tres criterios básicos fíjense el primero es que hay que identificar el sector al que pertenece nuestra fábrica o nuestra maquila en este caso bueno vamos a entrar dentro de del sector a ver cuál sector les gusta electrónica ok vamos a entrar dentro de la electrónica que es el inciso 2 y luego señalar la fracción arancelaria de las mercancías a producir de acuerdo con la tije ahí ahí ya tenemos que entrar directamente a la fracción buscar dentro de de los apartados e irle sacando cuál va a ser su fracción a ver mientras vamos buscando ayúdeme versus o o alguien más cuál es la fracción arancelaria de los productos electrónicos o sea cuáles son los dos primeros números el capítulo en el que tenemos que entrar para la electrónica el capítulo de la electrónica y luego ahora sí corroborar la fracción arancelaria de la materia prima o equipo importar aquí ya es la fracción completa o sea los seis dígitos completos el punto número 2 es como los primeros dos dígitos o el capítulo al cual pertenece y el tres ya es la fracción completa ¿por qué tenemos que revisar la fracción arancelaria para ver los impuestos para ver los impuestos y cuánto nos pueden este o homologar o dar una un beneficio de lo que estamos haciendo porque la fracción arancelaria lo es todo dependiendo porque hay ciertos productos que están vetados o que los produce el país entonces no quieren que los importen porque quieren proteger el mercado nacional perfecto ¿y cómo se le llama a ese tipo de acciones en comercio internacional de protección? no me acuerdo exactamente pero es como no me acuerdo cómo se le llama pero no me acuerdo el término ¿puedes acordar? ok pues sí puede ser dentro del del proteccionismo económico o ya si lo queremos ver más a detalle podría ser una práctica leal que no es lo que se quiere pero a veces se utiliza pero en efecto esto se utiliza para para que la economía nacional sirve como una contraparte para que no no sea todo este que no se vaya todo exportado sino hay que importar como para crear una balanza económica y estar más o menos mano a mano en temas de economía internacional ¿dudas hasta aquí? ok porque si no hay dudas igual también les voy a dejar la actividad la próxima semana pero este este es como que el el tema de del día de hoy el tema que se estaba que se ve que es el el tema de de ProSec y el tema del Drawback ¿dudas comentarios de lo que hemos estado viendo?